Gracias. Señoras y señores periodistas, muy buenas noches. Hemos concluido la sesión número 41 del Consejo de Ministros. El día de hoy hemos aprobado un decreto legislativo que establece las medidas de control y fiscalización en la distribución, transporte y comercialización de insumos químicos que puedan ser utilizados por la minería ilegal. De igual manera, hemos aprobado dos decretos supremos que prorrogan el estado de emergencia, el primero en la localidad de Cachivaja, del distrito de Huando, de la provincia de Huancabelica, y un segundo referente a la cuenca en la laguna de Palcacocha, ubicada en la provincia de Huaraz. Asimismo, el día de hoy se ha aprobado el decreto supremo que crea el servicio policial voluntario. Asimismo, hemos aprobado un proyecto de ley sobre la masificación del gas y también otro proyecto de ley que modifica los artículos 197 y 237 del Código de los Niños y Adolescentes. Voy a dejar al ministro de Economía para que les dé a conocer el decreto legislativo referente al control y comercialización de insumos químicos. Muy buenas noches. El decreto legislativo aprobado, según como lo ha comentado el premier, establece un sistema de control que incluye las funciones de varias entidades del estado, en particular la SUNAT, en lo que se refiere a control tributario y habanero, a Ocinermin, con respecto a la comercialización de combustibles, produce con respecto al control de insumos químicos y productos fiscalizados, asimismo como a las Fuerzas Armadas y el Ministerio Público, entre otras entidades. En particular, la norma establece un marco donde se le dan competencias mayores a la SUNAT para fortalecer la fiscalización y el control de ingreso y permanencia del transporte y salida de insumos químicos destinados a las actividades de la minería ilegal. Estos insumos químicos incluyen mercurio, cianuro de potasio, cianuro de sodio, así como hidrocarburos, gasolinas y gasoles, entre otros. Asimismo, se establecen rutas fiscales a ser establecidas por el Ministerio de Transportes y Comunicaciones, que son las únicas rutas autorizadas para el traslado de estos productos incautados. Asimismo, se establece un mecanismo de seguimiento y monitoreo con la instalación de GPS en los vehículos y transporte que traslade estos insumos incautados y la provisión de información a Ocinermin y al Ministerio de Energía y Minas para la respectiva fiscalización. Adicionalmente, se facultan y se potencian las facultades de control de Ocinermin en lo que se refiere a la comercialización de hidrocarburos y para todo esto se establece la cooperación con otras entidades como las Fuerzas Armadas y el Ministerio Público. Este decreto legislativo se suma ya a los otros que han sido aprobados en el marco de las facultades delegadas al Ejecutivo en materia de lucha contra la minería ilegal. El proyecto de ley para la modificación de dos artículos del Código de Niño y Adolescente lo va a exponer el Ministro de Justicia. Sí, buenas noches. Se trata de un proyecto de ley que busca que los adolescentes infractores a la ley penal que durante el transcurso de la medida socioeducativa alcancen la mayoría de edad, ya no continúen en los albergues juveniles, sino que pasen a un establecimiento que administra el Instituto Nacional Penitenciario, pero apartado de la población penal ordinaria. Esta es una medida muy importante que atiende al interés superior del niño, dado que actualmente en los albergues juveniles existen personas, adultos, ya que pueden permanecer ahí hasta los 25 años, con el riesgo que esto significa para los niños que están en este momento en estos albergues. Esta medida va a permitir efectivamente que podamos proteger a los menores de aquellas personas que ya son mayores de edad y que están ahí hasta los 25 años. Muchas gracias, Ministro. De igual manera, por decreto supremo, se crea el programa del servicio policial voluntario. Lo va a explicar el Ministro del Interior. Buenas noches. Efectivamente, hoy se aprobó un programa de voluntariado en apoyo a la Policía Nacional del Perú o a gobernaciones inclusive, que permita llevar labores auxiliares básicas para contar con más efectivos en nuestras calles, en función a proteger mejor a nuestra ciudadanía a través de seguridad ciudadana. Y esto también tiene que ver con inclusión social, porque es para muchachos entre 18 y 21 años que pueden postular a este voluntariado y que en el plazo de tres meses pueden ser entrenados, capacitados en labores elementales, acuartelados, nueve meses de trabajo en comisarías o en dependencias policiales donde se les asigne. Y de ser el caso de poder ellos buscar un reenganche por un año más, permitirá a ellos tener una capacitación que les permita también facilitar el ingreso a las escuelas de suboficiales o de cadetes de la Policía Nacional. Esto fundamentalmente va a cooperar a aquellas actividades dentro de la Policía y otras dependencias que su personal se dedique a servir a la seguridad ciudadana. Muchas gracias, ministro. El día de hoy también se ha aprobado un proyecto de ley muy importante para el gobierno sobre la masificación del gas. Voy a dejar al ministro de Energía para que haga las ampliaciones correspondientes. Muy buenas noches. El día de hoy se ha aprobado un proyecto de ley que tiene dos partes. La primera se crea el sistema de seguridad energética y la segunda parte se crea un fondo de inclusión social energético. En cuanto al sistema de seguridad energética, se trata de que se dote al país de la infraestructura necesaria, tanto en ductos como en almacenamientos, para asegurar el debido al suministro de combustibles. Y el Fondo de Inclusión Social Energético tiene por objetivo llegar con los productos vinculados al gas a los sectores más vulnerables de la población. En cuanto a las fuentes de donde se financiará este sistema de seguridad energética y los fondos de inclusión social, se van a ser aplicados a las tarifas del mercado libre de eléctrico, luego al transporte de líquidos, de hidrocarburos líquidos, y el transporte de gas natural. Y los usos de estos fondos básicamente van a ser aplicados, primero, en la construcción de ductos y almacenamientos que permitan llegar a los más pobres en menores costos y con mayor seguridad. Segundo, vamos a utilizar estos fondos para masificar el gas con el acceso al GLP a las zonas más vulnerables de nuestra población, debidamente focalizados. Luego vamos a tener programas especialmente de generación en recursos renovables, especialmente en las zonas más aisladas del país, con estos fondos, tanto, por ejemplo, en generación voltaica, en células solares, también en biocombustibles, de tal manera de asegurar el debido servicio energético a todas las zonas más alejadas de nuestro país. Igualmente, queremos masificar el GLP en las zonas rurales, tanto así también como mejorar el stock de balones de gas que tenemos en el país. Tenemos un promedio de 6 millones de unidades, de las cuales queremos reponer unas 300 mil unidades cada año. Este programa también va a permitir un programa de capacitación intensiva a jóvenes, tanto hombres como mujeres, para que se especialicen en lo que son las técnicas de conexión domiciliarias, o sea, lo que es gasfitería. Igualmente, vamos con estos fondos a subsidiar las conexiones domiciliarias a los más pobres, de tal manera que permita al final que la población tenga una cultura al gas y cada vez seamos menos dependientes del petróleo, porque somos un país que tiene recursos abundantes de gas. Muchas gracias, Ministro. Estamos a disposición de los señores periodistas para la pregunta que quieran formular. Buenas noches. Una pregunta para el Ministro de Justicia y otra para el Ministro del Interior. Ministro de Justicia, usted mencionó, soy Ernesto Jara del Águila de Radio Santa Rosa, mencionó en su exposición que ahora los adolescentes infractores van a pasar, si ya cumplen la mayoría de edad, a los penales. Todos sabemos que los penales están, digamos, saturados de reos. Se va a construir unos ambientes especiales para los ex-adolescentes que al cumplir la mayoría de edad van a ir a los penales del INPE, si se va a construir eso. Y la pregunta para el Ministro del Interior es si este servicio policial voluntario es aparte o implica que aquellos jóvenes que cumplen su mayoría de edad, si cumplen el servicio policial voluntario, ¿ya no tendrían que cumplir el servicio militar voluntario? Sí, muy bien. Gracias por la pregunta. En el caso del proyecto de ley, lo que se está planteando es efectivamente que los menores infractores que cumplan la mayoría de edad cuando cumplan 18 años pasen a un establecimiento penitenciario del INPE. La ley, el proyecto, está planteando que sean separados del resto de la población penal para lo cual el INPE va a hacer las acciones necesarias para que esta norma se cumpla. Esto puede implicar efectivamente la necesaria construcción o habilitación de los centros penitenciarios para efectos de albergar a estas personas que vienen con medidas socioeducativas, no con penas o condenas que se hacen para el resto de la población penal mayor de edad. Lo importante y lo destacable de esta medida es que el gobierno lo que está buscando con esto es la protección de los adolescentes y de los niños. En este momento hay un riesgo muy importante porque en este momento personas mayores de edad y que inclusive tienen hasta 25 años se encuentran dentro de los albergues juveniles y esto es lo que queremos evitar. Queremos evitar que existan riesgos en los menores y en los adolescentes a partir de esta población penal mayor de edad. Vamos a tener el cuidado cuando esta ley esté vigente para efectivamente separar a la población penal que va a venir de los centros juveniles a los centros de mayores a efectos de que efectivamente no exista una contaminación como existe actualmente inclusive dentro de los propios centros juveniles donde estos chicos que ya son mayores de edad contaminan también a la población menor de edad. En relación a su pregunta sobre el servicio militar este también es voluntario no es obligatorio. Por lo tanto, en lo que se refiere al servicio policial este es un programa de voluntariado en apoyo a la Policía Nacional o, como dije, podría ser gobernaciones. Es un apoyo auxiliar que le permita a este muchacho entre 18 y 21 años llevar y hacer labores elementales y básicas para poder destinar nuestros efectivos en comisarías que hacían esos trabajos para que puedan cuidar la ciudad por lo tanto, la seguridad ciudadana. Evidentemente, este programa lo que va a hacer es provocar en estos muchachos como inclusión social a que tengan, si tienen esa vocación permitirles el acceso con un coeficiente o un premio que se va a normar en su momento el poder ingresar a las escuelas suboficiales o de cadetes con una ventaja. Muchas gracias. Si no hay más preguntas damos por terminada la conferencia. Muchas gracias.